Acá tengo 4 cajas fuertes, las cuales cada una contiene adentro 10.000 pesos mexicanos ¿Y qué haremos en este video? Muy fácil, primero que nada voy a cerrarlas Cerramos una, cerramos dos, cerramos tres y cerramos cuatro Chicos, el primero en abrir su caja fuerte se va a ganar los 10.000 pesos que contiene adentro Pero esperen, obviamente no tendrán que abrirla a golpes ¿Te dolió? Amigos, tenemos una ruleta, esta ruleta como ven contiene varias herramientas Y esas herramientas son las que tengo justo acá abajo mío YouTube, cae tranquilo, son herramientas de niños, no lastiman, no hacen nada, son 100% seguras Fede, entonces ¿por qué dice TNT? Es de Minecraft Ah, claro, Minecraft No, mi casa, no, no, no Amigos, va a empezar Yankee Yankee, a ver Algo bueno, algo bueno Taladro Taladro ¿Cuál es ese? No sabe que es un taladro No, no le ayuda, no le ayuda, no le ayuda ¿Es eso? ¿Seguro? Sí, sí, es este ¿Qué opinas de que no sabe que es un taladro? Está bien pendejo Wow Créenle al comentario, a mí me gusta reír mucho Esto es así, cada uno podrá usar su herramienta 30 segundos Chicos, un mensaje importante No usen este tipo de herramientas sin la supervisión de un experto, ¿ok? Así que Yankee Tres, dos, uno Ahora No hizo nada No pasa Amigos, eso es un fail, no hace nada esto Ahí, ahí, con los botones, con los botones Cuatro, tres, dos No le pasó ni b***a Yo pensé que hizo el leotipo abrir Igual, mal, así ¿Cómo iba a ser? Vamos, Max Este turno ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Hacha! ¡Hacha! Yo quería usar el hacha No, es Steve de Minecraft Steve, ¿estás listo? Sí 30 segundos a partir de ahora Ya sáquenlo, ya sáquenlo Ya, 30 segundos, 30 segundos ¡No, boludo! ¡No hizo mierda! ¡No, pues ya tiene un poco acá! ¡Aguau! ¡Ey! Ya La cara de Carlitos ¡Fue increíble! Quiero hacerlo de nuevo ¡No! ¡No! ¡Coca! ¡Déjen de hacer ruido! Chicos, dejamos grabar porque Boom se está quejando ¡Ah! ¡Perdón, Boom! Así que ya saben, chicos Las cajas fortes resisten todo Excepto hachas y el guarura ¡Wow! O sea, vas muy avanzado, felicidades ¡Te sumí la mollera! Cabra, algunas palabras ¿Qué quieres que te toque? ¿Cómo se llama esta cosa? ¡Selfie! 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 ¡Una, dos! ¡Martillo! Espera, espera ¿Tiene la posibilidad de usar este? ¿O usar ese? ¿O ese es el mazo, no? ¿O este, verdad, chicos? ¿Verdad que este es mejor, chicos? Sí, sí Ese está más chido Porque como es más redondo Y no tiene esquina O este, bro En serio Párense para allá ¡Uno, dos, tres! ¡Ahí va, ahí va! ¡Oh, dos, tres! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ya, Fede! ¡Ya! ¡Ya! ¡Fede, ya! ¡Fede, ya! ¡Fede, no! ¡Y su ayuda! ¡Tiempo! ¡No más! ¡Wow! ¡Sexo Chávez! ¡No! ¿Voy a Sexo Chávez? ¡Sexo Chávez! ¡Sexo Chávez! ¡Hace mucho no escuchamos de ti! ¡No, no, no! ¡No me llamo Sexo Chávez hoy! ¡El albañil Chávez! ¡Yo te traigo esa bomba! ¡Ok, amigos! ¡Es momento de Lu... ¡No! ¡Es él! ¡Es él, es él, es él, es él! ¡Ok, como decía, es turno de Luquitas! ¡Luki, vamos, tira! ¡Va! ¡Demonios, hermano! ¡Tengo mucho miedo! ¡Vamos! Chicos, la TNT no es una TNT de Minecraft. Ahí flotó de fondo, ¿no? No había una explosión de fondo. ¡Wow! ¡Sí, hermano! ¡Eso estuvo increíble! ¡Hay que hacerlo otra vez! ¡No, mi casa! Bueno, en fin. Acá no tenemos una TNT de Minecraft, pero tenemos una bomba de mercado. Seguramente esto no haga un carajo, la verdad, pero va a estar bueno porque... es súper divertido. Me jodiste si la caja sale volando. ¡Eso estaría increíble! ¿A qué cámara miro? Son muchas cámaras. A la cámara de seguridad, ya, mirá. Allá, decilo allá. ¡Eso estuvo, digo, pene! Ok, Luquita, dale, listo. Ok, listos. ¡Fuck! Tengo mucho miedo. Dale, dale. Ok, una. ¡No, qué miedo, bro! ¡Tengo mucho miedo! ¡Una, dos, tres! ¡No prendes también! ¡Qué nervios! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Uy! ¡No! 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 ¡No pasó, no pasó nada! ¡Ey, Dios! ¡Qué pedo! Al parecer la bomba no le hizo nada a la caja, pero la customizó. Le dejó un diseño bonito como de galaxias. Y los vecinos, mirá. No, el vecino, mirá. No, no, no. Bueno, amigos, primera ronda y así es como van quedando. Esto fail, mal. Por acá tenemos a Luquitas con su caja espacial. Muy bien, Carlitos va muy avanzado y Guadalura también va bastante avanzado. Me metí a la p***. Ok. Tú, sí, tú, que estás viendo este video desde tu casa, con tu familia o con tus amigos. Yo tengo una pregunta. ¿Ya le diste like al video? No, no, no. ¿No le dieron like al video? Sí. No, tranquilo, por favor. ¿Qué está pasando, hermano? ¿No le diste like al video? Ah, que ya le diste. Ok. Yo no le di like, yo no le di like. Yo tampoco. Porque no ha salido el video, así que... ¿Le diste like? ¿Le diste like sí o no? Ah, ok. Gracias, Luquitas. Si no llega a 300.000 likes a este video, me retiro de YouTube. Mentira, nunca me iré de YouTube. Bueno, en fin. Chanky, te toca la roleta. Vamos a probar. Mirá, va a eso. ¿Qué toca acá? Sierra. Sierra. La lora. O sea, madre, lo va a pulir, chicos. Esto no es una sierra, es una lija. O sea, esto no va a cortar un carajo. Lo va a pulir, güey. Lo va a dejar más nuevo. Es para que quede más fachira la cajita. Fachira como... ¿Cómo quién? Como Fede. Exacto. Vía así, boludo, es un chiste. Este güey es la mera carcajada. Chanky. 15 segundos con la tierra a partir de ahora. ¡Cuidado! ¡Felicidades! 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 Bien, ¿eh? ¡Felicidades! ¡Jugale bien, hijo de f***! ¡Ve esa mera y ve esa mera de cara! Sí, tenés... ¡No! ¡No! Ey, no, chicos, fuera de broma, estuvo bastante... Ey, pero bastante bien, yo pensé que no iba a ser una mierda O sea, pensé que iba a ilustrarla, pero no ¡Vamos! Max, dale, 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 solo por tu perra moca Tu perrita moquita que es gigante, está tuyo Gigante, está bien ¡Vamos! Si me tocó un aro de luz y unas luces ¡Ay, no! ¡Más el agua libre! Ok, chicos, Max va a tener que subirse A ese techo ahí arriba, y vas a tener que lanzarla Hacia las rocas, ¿ok? Yo creo que sí, forma de que gane Max, porque esta ya está hecha mierda Y si ya hay que caer así de cabeza Se va a abrir mucho más Como Max no puede subir, Carlitos lo va a hacer por él ¡Vamos, Carlitos! Guadurá, ¿qué piensas que va a pasar? Que va a valer mierda, sinceramente Yo creo que la caja va a pegarse con las piedras ¡Tú cállate! ¡Es mi caja! ¡No es tuya! Y se va a pegar con las piedras A ver, vamos ¡Tres, dos, uno! ¡Hala mierda! A ver ¡Ey! ¡Muna puerta! ¡No mames! ¡Está en diagonal! A ver No abrió todavía, pero miren Está como en diagonal de arriba y de abajo Y de aquí está, mira, todo doblado Está escumida Dale, Carlitos Esta es nada de ganar Puede ser que esta será buena Ah, vayale ¡Tí, detí! Carlitos le puso la bomba a una parte donde está abujillada la caja Así que, sinceramente siento que no va a ser un carajo, pero va a ser muy divertido verlo también Así que bueno Esto es para correr, chicos Ah, sí Tú también Ajá, gracias Sí Ah, no, verdad Tú también Ok ¿Tú también? Ah, claro Sí, por la bomba, la explosión ¡Córrala al carajo, chicos! ¡Dale! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué 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 miedo! ¡Dale, Marciano! ¡Está bien! No, no, Dios! Está abierto, cará No Espera Si pusiste una bomba ahí, ¿significá que el dinero explotó? ¡Ja, ja! Me lo repones Luki Acá Ok ¡Cincel! Ok Lucita suerte con el cincel 30 segundos a partir de ahora ¡Ah! Le da miedo, le da miedo ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Lucas! ¿Caste descalificado? Usé el vertillo y eso estaba prohibido. ¡Ahí no me dicen la ****! ¡No! ¡No! ¡Lucitas! ¡Lucitas! ¿Caste descalificado? Perdón, amigo. ¿Renuncias? No, por favor. ¡Estoy harto! ¡Quítame las manos de encima! ¡Sexo, albañil! ¡Turno de Yankee! Espero que pierdas, por favor. Ojalá que sea algo bueno. ¡Venga! Yankee, tenés 15 segundos, ¿ok? ¡Va! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué pendejos! ¡Sigue, sigue! ¡Pasa Fede de Metal! ¡Tiempo! Ahora que me quedó la caja. ¡No! ¡Mamme! ¡La hice ****! ¡Shanky ganó! ¡Mamme! ¡A huevo! ¡Hay más! ¡Shanky ganador de los diez mil pesos! No pensé que fuera a decir esto, pero... ¡Shanky ganador! Nadie pensó que iba a ganar, pero con esa hacha corté mi camino hacia la grandeza. ¡Brain! ¡Ah, papá! ¡No tienes más peso! ¡A la ****! ¡Bueno, chicos! ¡El like, suscríbanse y nos vemos en dos días con un nuevo video! ¡Chau! ¡Bye!